A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Esto es nuestro clip informativo, sean todos bienvenidos. Así quedó el tarjetón oficial para las elecciones a la gobernación del Cesar. El primer puesto lo ocupa la candidata Claudia Margarita Zuleta. Seguidamente con el segundo puesto, Elvia Milena San Juan. El tercer puesto, Katy Ospino. El cuarto, Luz Eli Villalobos. El quinto puesto, José Luis Mallorca Ortiz. El sexto, Caleb Villalobos. El séptimo, Surel Hispana. El octavo, Antonio Sanguino. Y el noveno puesto, Arturo Calderón. Hicimos el sorteo delante de los partidos, los candidatos, algunos que asistieron, los medios de comunicación, los entes de control. Y con todas las garantías, en un sorteo manual pudimos determinar la ubicación de cada uno de los candidatos a gobernación y de los aspirantes, los grupos significativos y partidos que participarán en Asamblea Departamental. A 28 meses de prisión fue condenado el abogado José Alberto Toncel Gutiérrez, quien el pasado 28 de enero arrolló a la ciclista Lady Beltrán, cuando se desplazaba por los corregimientos al norte de Valledupar. Toncel fue procesado por el delito de homicidio culposo y debido a que la pena no supera los cuatro años de prisión, quedó en libertad. Los puestos en el tarjetón para las próximas elecciones del 29 de octubre a la alcaldía de Valledupar quedaron de la siguiente manera. El primer puesto para Ricardo Reyes, el segundo Lina de Armas, el tercer puesto para Darlene Guevara, cuarto Álvaro Portilla, quinto puesto Cristian Moreno, sexto Miguel Morales, el séptimo puesto es para el candidato Ernesto Orozco, octavo puesto Camilo Quirós, noveno puesto Ricardo Vives y el décimo María Campo. A mano armada delincuentes robaron en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Obrero de Valledupar. Este hecho delictivo quedó grabado en cámaras de seguridad. Revolcada quedó la vivienda del ganadero Arturo Araujo luego de que ladrones ingresaran en horas de la madrugada para cometer un hurto. Encadenada y a bordo de una motocicleta, Alexandra Pineda recorre las calles de Valledupar exigiendo que la registraduría le reconozca su candidatura a la gobernación del Cesar. Vimos en ayunas hasta tanto el juez de la república donde colocamos la tutela se pronuncie y nos haga respetar los derechos que los cesarenses se merecen. Una nueva oportunidad de cambio y transformación que ofrecemos desde el pacto histórico.